Asuntos internacionales, UVAC. La educación ya no tendrá fronteras después de la pandemia, ya que se crearon nuevas formas de enseñar y aprender, a pesar del distanciamiento, consideró el maestro César Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, AMPEI. Hemos tenido muchos retos porque tenemos que pensar en que la realidad como la conocíamos no va a existir, no vamos a volver a una clase regularmente presencial solamente. Vamos a tener muchos componentes híbridos, vamos a tener que adaptar las metodologías a las diferentes tecnologías que ya tenemos disponibles, que nos alcanzó la velocidad del tiempo y la disponibilidad tecnológica para tener implementación de programas de internacionalización en casa, como lo son a través del concepto de colaboración internacional en línea. El impulsor de las universidades internacionales invitó a la sociedad a aprovechar las nuevas modalidades de educación. Que aprovechen el acceso a nuevos saberes, a nuevos repositorios, por ejemplo, con la movilidad virtual, de poder llevar una clase al mismo tiempo a la Vasco Quiroga y a la Universidad Católica de Chile y en la Universidad Internacional de Estudios Internacionales de Beijing, desde la comodidad de tu región, en tu casa, con el alcance de un clic y de un dispositivo electrónico. Esas oportunidades nos ofrece esta época la que estamos viviendo. ¡Gracias! ¡Gracias!